Hola que tal queridos amigos, te saluda tu amiga y hermana en Cristo Esther Salgado Estoy aquí para compartir el matinal de martes 15 de julio del 2014 que lleva por título Conscientes de las misiones extranjeras parte 2 La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar Isaías 11.9 A pesar del hecho de que algunos destacados pastores adventistas en 1872 todavía predicaban que el llevar el evangelio a todo el mundo mencionado en Mateo 24.14 había visto ya su cumplimiento El impulso para la misión continuó cobrando fuerza entre los adventistas pero era un problema conseguir personal capacitado y esto hizo que en 1873 y 1874 se tomaran medidas para fundar el primer colegio de la iglesia En el verano de 1873, Jaime White no solo estaba solicitando un colegio sino también instó a que J.N. Andrews fuese a Suiza ese otoño En respuesta al pedido de un misionero para los adventistas suizos aquel mes de noviembre, White convocó a un congreso especial de la Asociación General con el objetivo de analizar a un misionero pero aún así no pasó nada Es significativo que el sermón ofrecido por White en el congreso de 1873 fuese una exposición de Apocalipsis 10 en relación con las misiones extranjeras Anteriormente, ese año, había aplicado el imperativo de Apocalipsis 14.6 de predicar el Evangelio eterno a todo el mundo y el mandato de Apocalipsis 10.11 de que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes A la Comisión Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tras el chasco milerista esos dos textos junto con Mateo 24.14 finalmente impulsarían las misiones adventistas a cada rincón de la tierra Cuando la Iglesia trataba de cumplir lo que llegó a entender como su papel profético en la historia En enero de 1874, White estableció el True Missionary, el misionero verdadero Las páginas del primer periódico misionero adventista recomendaban el envío de misioneros al extranjero Elena de White compartía la visión más amplia de su esposo En abril de 1874, tuvo un sueño impresionante que ayudó a vencer lo que quedaba de la oposición a las misiones Estáis concibiendo ideas demasiado limitadas de la obra para este tiempo Le dijo el mensajero angelical Vuestra casa es el mundo El mensaje avanzará con poder a todas partes del mundo A Oregon, a Europa, a Australia, a las Islas del Mar A todas las naciones, lenguas y pueblos Se me mostró, dijo, que la obra misionera era mucho más vasta De lo que nuestros hermanos han imaginado O de lo que jamás han contemplado y planeado Como resultado, exigió mayor fe Que se exprese mediante la acción Mayor fe Esa era la necesidad en aquel entonces Esa es la necesidad ahora Oremos Señor, aumenta nuestra fe Padre, a fin de que podamos ver tu voluntad en nuestras vidas Permite, Señor, que podamos tener la habilidad de escuchar tu voz Y bendice, por favor, a todos los que están escuchando este matinal Te lo pedimos y te lo suplicamos En el nombre de Cristo Jesús Amén Amigos, gracias por habernos acompañado Aquí en Reflexiones Matinales.com Nos vemos, hasta la próxima Reflexiones Matinales Dios te bendiga Amigos, gracias por habernos acompañado